La 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 Yo también quise hacer el papel de payaso en un triste carnaval Ay, sí, esperando por ti en la acera mojada Ay, de mí, en un triste carnaval ¡Vile! Payaso de carnaval Del carnaval de San Juan Payaso de carnaval Y entonces yo vi cómo tú eras Payaso de carnaval La lluvia fue tu final fatal Payaso de carnaval Te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Payaso de carnaval Con la careta te vas a quedar Payaso de carnaval La lluvia fue tu final fatal Payaso de carnaval Te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Payaso de carnaval Con las caretas, con las caretas te vas a quedar Esa perdida cayeron de tu cara mamacita y a ti te dijeron Cuando las caretas cayeron te miraron y a ti, y a ti te dijeron Cara de fantoche, pita de fantoche, ojito de fantoche, oreja de fantoche Payaso de carnaval, payaso fue tu final fatal Payaso de carnaval, del carnaval de San Juan Payaso de carnaval, te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar Payaso de carnaval, con las caretas te vas a quedar Cuando te vi por primera vez, mi corazón comenzó a latir Mi corazón que estaba dormido, y nuevamente empieza a vivir Entonces siento en mi vela, la sensación que da la inquietud Dulce locuras que da la hora, en lo que ahora me inspiras tú Será tu mirada, traviesa y bonita, o serán tus labios llenos de calor Quizás sea tu boca, de dulce sonrisa, o fueron tus ojos lo que me inspiró Yo no sé qué siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón Enamorado Enamorado estoy, desde que te conocí, desde que yo te miré, por primera vez Enamorado Enamorado estoy, de tus labios al besar, tu boquita angelical, tu amor, tu pasión Enamorado Enamorado estoy, de tu manera de amar, tu manera de mirar, que me cautivó Yo no sé qué siento, cuando no te miro, un dolor inmenso en el corazón ¡Huyá! ¡Huyá! ¡Huyále! Enamoradito estoy de ti, mamita Y se viene ¿Qué me has hecho, mi negrona? Yo no sé qué siento cuando no te miro Un dolor inmenso en el corazón Enamorado Enamorado estoy desde que te conocí Desde que yo te miré por primera vez Enamorado Enamorado estoy de tus labios al besar Tu boquita angelical, tu amor, tu pasión Enamorado Enamorado estoy de tu manera de amar Tu manera de mirar que me cantigó Enamorado Enamorado estoy Dicen que soy dichoso Que alegre, viva y me oyen cantar Busco un amor sincero Por eso canto para olvidar Por unos ojos negros O que matan con su mirar Si no me miran muero Por eso canto para olvidar Ay, qué linda Qué bajudita Ay, Julia Porque me dejaste Julita Porque me abandonaste Ay, Julia Yo voy a llorar Julita Yo voy a gozar Ay, Julia Ay, qué bueno va Julita Míralo, qué bueno está Ay, Julia Qué rico está, lene Julita Pero Julia, Julieta Ay, Julia Pero Julia, Juliana Julita Yo voy a llorar Julita Julita Yo voy a llorar Anda, anda Ay, Julia Porque me dejaste Julita Porque me abandonaste Julita Yo voy a llorar Julita Yo voy a gozar Julita Ay, qué bueno va Julita Míralo, qué buena está Ay, Julia Qué rico está, lene Julita Pero Julia, Julieta Pero Julia, Juliana Julita Yo voy a llorar Julita Señores, voy a presentarme Hasta aquí ha llegado un campeón Que jugando Que jugando en River y Cerro Qué golazo El Ura me estuvo de nueve y en Danubio fui el hombre gol Fue en retistas y bellavistas y fui la estrella de defensor En Liverpool nunca de veras En Liverpool nunca de veras nadie me lo puede negar Pero como un cuadro me faltaba hoy soy el hombre de nacional Qué golazo Qué golazo Nadie quiere creerme que soy un campeonazo Mamá Qué golazo Qué golazo Eh, eh, eh Eh, ah, mamá Qué bueno está Eh, eh Qué golazo Qué golazo Y ahora con ustedes Víctor Bugo Morales Buenas y deportivas tardes Amigos Tenemos con nosotros a Barrufito Tereré ¿Cómo se encuentra, campeón? La verdad que sí, señor Como fierro Vio un poco cidado Pero al fin Me dio cuidado con... Cuidado, no me van a hacer la globa, muchacho Dígame, Barrufito ¿Dónde se inició usted como futbolista? En la cuarta, señor ¿En la cuarta de qué club? No, no, en la cuarta de comisaría Qué bueno Cuidado, no me van a hacer la globa, muchacho ¡Víctor Bugo! ¡Te vas a bañar! ¡No! Dígame, Barrufito El último partido que usted jugó ¿Cuál fue? Hace dos semanas, señor Jugamos contra un equipo japonés El Takataka Que traducido al español Quiere decir que no me pisa en el higo Eh, qué bien Qué bien Pero qué bien ¿Me podría decir quiénes formaban el equipo? Sí, cómo no El cuadro japonés se integraba con Kata, Kito, Kota, Keto, Kuto, Kote, Kati, Keta ¿Tanto formaban el equipo? No, no, señor Ese era el nombre del arquero ¡Qué banano! ¡Qué marrufito! ¡Qué marrufito! ¡Qué golazo! Nadie quiere creerme que soy un campeonazo ¡Mamá! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ea, mamá, qué bueno está! ¡Eh, eh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! En rumbo al deporte y la polémica del Dalton y Penino Porque, hombre, hombre como a Rufito Tereré, Dalton Le hacen mucha falta a nuestro fútbol Pero escúcheme, Penino Pero déjeme terminar Desde el pasito por las piedras No es cuestión de echar las campanas al buen Escúcheme, Penino Permítame terminar, Dalton A mí no me agrada inventar un crack Porque le haría un flaco favor al fútbol Escúcheme, Penino No, mire, yo en la doma del Javi No me entrevé en la doma con el fútbol ¿Me entiende? Enhorabuena cuando aparecen los crack de nuestro fútbol ¡Eh, ya! Que sigan con vosotros, guarachas y timbal Que yo me quedo aquí, con mi plena en San Juan Que vuelen para aquí, que vuelen para allá Pues yo me quedo aquí, con mi plena en San Juan ¡Eh, ya! ¡Ay, ya! Me quedo con la plena Con esto lo demás Me quedo con la plena Con esto lo demás Me quedo con mi plena Me quedo aquí en San Juan ¡Oh, cha! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, bien, bien! Nada se me perdió Que vengas tú a buscar Pues yo me quedo aquí con mi plena en San Juan Si hay peso por aquí, si hay peso por allá Pues yo me quedo aquí con mi plena en San Juan ¡Eh, ya! Me quedo con la plena Con esto lo demás Me quedo con la plena Con esto lo demás Me quedo con mi plena Me quedo aquí en San Juan ¡Arranca, Joey! ¡Eh, ya! ¡Echale, Barreto! ¡Echa! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vete, dale, campeón! ¡Vete, dale, campeón! Me quedo con la plena, con tanto a los demás Me quedo con la plena, con tanto a los demás Me quedo con mi plena, me quedo aquí en San Juan Eh mamá, eh mamá, eh mamá La rumba me está llamando, con vos dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras bailo un guaguanco Dile que no es un desprecio, pues vive mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancoea Eh mamá, eh mamá Azulita para Juancito, anda Si quieres bailar, si quieres gozar Quimbala, 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 quimbala Quimbala, 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 quimbala Bailo, baila, tenes y también cosajito Quimbala, quimbala, quimbala 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 Kimbala kippa kippe kippa kippe kippa kippa kippe kippa Kimbala kumba kumbam kimbamba Si quieres bailar si quieres mozar Kimbala kumba kumba kumbamba Kimbala kumbam kimbamba Ay lo a bailan teledetita y también joseito Kimbala kumbam kimbajito Kimbala kumbam kimbamba Kimbala kumbam kimbamba Yey AZÚКА ¡Ey! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Qué lío! Quimbala, 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 quimbala Si quieres bailar, si quieres gozar, quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, 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 quimbala Bailo, baila, tenés, y también cosadito, quimbala, quimbala, quimbalito Quimbala, 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 quimbala Quimbala, 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 quimbala Quimbala, 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 quimbala Quimbala, 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 quimbala Quimbala, 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 quimbala Y si quieres gozar Hey Cha Hey Cha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo grabada como fiel testigo De aquellos momentos que tú fuiste mía Mía solamente por tu bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me descambié aquella noche Con el recuerdo de tu traición ¿Por qué te fuiste aquella noche? Y me dejaste tan solo La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noche que pasé contigo La llevo grabada como fiel testigo La llevo grabada como fiel testigo De aquellos momentos que tú fuiste mía Mía solamente por tu bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición Regresa pronto negra mía Siempre estaré esperando ¿Por qué te fuiste sin regresar? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición ¡Oye! ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición ¡Anda! Yo soy jardinero Hago milagros de amor Soy la sonrisa del alma Y el perfume de la flor Soy la sonrisa del alma Y el perfume de la flor Ritmo tambor Y flores, ritmo tambor Tambor y flores Ritmo tambor Y flores, ritmo tambor Ritmo tambor Ritmo tambor ¡Incha! Ritmo tambor Y flores, ritmo tambor Tambor y flores Las flores de mi jardín Las elijo para ti Azucena, cigarreñas y perfume y alemán Y alegrías Ritmo tambor Y flores, ritmo tambor Tambor y flores Ritmo tambor Y flores, ritmo tambor Tambor y flores Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro bien y la frutiva Descuando de nuestros no serán Ritmo tambor Y flores, ritmo tambor Tambor y flores Ritmo tambor Y flores, ritmo tambor Tambor y flores ¡Incha! Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, hipzones Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, hipzones, flores, las flores de mi jardín Las elijo para ti, azucenas, cigarreñas y perfumes de anelí Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, hipzones, mi ritmo es ritmo de bailadores Y yo le canto regando flores Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, hipzones, yo con mi ritmo canto a las flores Cantan las flores de mis amores Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, tambor, hipzones Las flores y los amores hay que saberlos tratar Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, tambor, hipzones Las flores y las hojas secas, la música tropical Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, tambor, hipzones Anda A caballo Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, hipzones Tambor y flores, tambor y flores, tambor y de no nos traigo flores Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, tambor, hipzones Lo, 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 las flores, lo, 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 lo de mis amores Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, tambor, hipzones Dicen que si yo me voy bailando que llevo el ritmo, tambor, hipzones Rimo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, hipzones, ritmo, tambor, hipzones ¡Echa! Con sinceridad yo te digo a ti Que si tu no estas no puedo vivir Porque en ti hay cadencia Porque en ti hay pasión Porque eres la dueña de mi corazón Yo te canto a ti Esta plena buena Para que la bailes Preciosa morena Es para ti Cuando me faltas tu Yo no puedo vivir Cuando me faltas tu Yo no puedo vivir, mami Cuando me faltas tu Yo no puedo vivir Yo no quiero seguir así Yo sin ti voy a morir Cuando me faltas tu Yo no puedo vivir En la historia hay un amor como no hay otro igual Yo quiero vivir contigo Cuando me faltas tu Yo no puedo vivir Cigarrillo, la luna y tu Me vuelves loco Es tanto lo que te quiero Vida mía que sin ti es un sufrir Cuando me faltas tu Yo no puedo vivir En la historia hay un amor como no hay otro igual Y hoy quiero vivir contigo Cuando me faltas tu Yo no puedo vivir Cigarrillo, la luna y tu Me vuelves loco ¡Echa! Nunca me sabías de En la historia hay un amor como no hay otro igual Y yo no puedo vivir contigo Quiero besarte, besarte, besarte el amor que no hay otro igual Y yo no puedo vivir contigo Quiero besarte, besarte tu amor que no hay otro igual Quiero besarte en tu rica boca, quiero en tus labios calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca, quiero en tus labios calmar esta pasión loca Cuando tú me hablas, mami, cuando tú me miras, penas y problemas, mi amor, a mí se me olvida Tus labios me invitan, cariño, tus ojos me inspiran, tu cuerpo divino y tu caminar me excita y me priva Quiero besarte, besarte en tu rica boca, quiero en tus labios calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca, quiero en tus labios calmar esta pasión loca Desde que te vi, de ti yo me enamoré, y cuando no te veo, mami, te juro yo veo el mundo al revés Ordename tú que yo hago lo que tú me pidas, y hasta el fin del mundo contigo me voy cuando me lo pidas Quiero besarte, besarte en tu rica boca, quiero en tus labios calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca, quiero en tus labios calmar esta pasión loca Déjame darte un besito, amada mía, tan solo un besito Quiero besarte, besarte en tu rica boca, quiero en tus labios calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca, quiero en tus labios calmar esta pasión loca En el barrio hay, de día de carnaval En el barrio hay, de día de carnaval El barrio ya está contento, de alegrías y de roche Y festeja el garabía, elevando día y noche En el barrio hay, de día de carnaval En el barrio hay, de día de carnaval Los muchachos van llegando, de los coros musicales Alegres con sus cantares, para que sigan bailando En el barrio hay, de día de carnaval En el barrio hay, de día de carnaval Va llegando gente, para hacer ambiente Llega Flor María y José Vicente Termina una orquesta, otra está afinando Y la gente aplaude y grita, porque está gozando Termina una orquesta, otra está afinando Y la gente aplaude y grita, porque está gozando En el barrio hay, de día de carnaval En el barrio hay, de día de carnaval Hay, de carnaval, de carnaval que ya viene Y me voy, me voy, me voy, me voy a guarachar En el barrio hay, de día de carnaval Hay, que yo me voy, que yo me voy a Boruba Curacao, Veracruz, Veracruz, pa' que no goces tú En el barrio hay, de día de carnaval Hay, que en Barranquín, en Barranquilla mi tierra querida Pa' que no go, pa' que no goces tú En el barrio hay, de día de carnaval Oye Ernesto, ten cuidado que viene Mariosa Y te claudica los tres días de carnaval En el barrio hay, de día de carnaval En el barrio hay, de día de carnaval Hay, de carnaval, de carnaval que ya viene Y me voy, me voy, me voy, me voy a guarachar En el barrio hay, de día de carnaval Hay, que yo me voy, que yo me voy a Boruba Curacao, Veracruz, Veracruz, pa' que no goces tú En el barrio hay, de día de carnaval Hay, que en Barranquilla, en Barranquilla mi tierra querida Pa' que no go, pa' que no goces tú En el barrio hay, de día de carnaval Anda Goza, de día de carnaval, leona Sigue, sigue Ay, mamita Que nos vamos para Cachumba Cachumba Anda Cachumba Ay, vamos a bailar Cachumba Cachumba En la noche buena Que lindo que es Cachumba Será una matronda De picarre Cachumba Ay, gracias a todos Cachumba Cachumba Todos otra vez Cachumba Tengo así No es cuchar No es cuchar Pero te miras Cachumba Sigue, sigue Esa F marechale Salvecita Cachumba Oye Cachumbebe Ay, vamos a bailar Mi cachumbebe Es la noche buena Qué lindo que es Será una matanga Repica al revés Ay, gracias, Toluca Lobos otra vez Anda Vete pa'l rinco, negra Cachumbebe Ay, vamos a bailar Mi cachumbebe Es la noche buena Qué lindo que es Será una matanga Repica al revés Ay, gracias, Toluca Lobos otra vez Anda Dioscuопросa Vete pa'l rinco ¿Es la noche buena